y dos compañeros de las asociaciones de Colorado Norte y Colorado Sur. Es para nosotros motivo de gran orgullo estar aquí con ustedes en esta rendición de cuentas de hoy día viernes. Con gran satisfacción las universidades, los coordinadores, los diferentes grupos vienen a hacerles de su conocimiento lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y probablemente una perspectiva de lo que se pretende hacer aquí en Barra del Colorado por esa comunidad con la iniciativa de regionalización con recursos de Conari integrado por las cuatro universidades. Sin más, le damos la palabra a don Jesús Chávez, miembro de la asociación de Colorado Norte para que nos exprese en pocas palabras el sentir a través de un saludo de la comunidad de Colorado Norte. Onda UNED. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Jesús Chávez. Aquí represento a la Asociación de Desarrollo Integral de Barra de Colorado. No vamos a hablar de Norte ni Sur porque es una sola asociación, es una sola comunidad. Solamente nos divide un río, pero eso no quiere decir que no seamos una comunidad hermana. En primer lugar, quiero dar un profundo agradecimiento en nombre de la comunidad que represento a todos los diferentes personajes de las diferentes universidades que nos visitan en este día a dar la rendición de cuentas de los trabajos que se han hecho durante los últimos, casi dos años. Yo siento que ha sido de gran provecho para los que hemos estado participando de estas actividades. En lo personal, yo he participado también en los cursos que se han impartido por la UNED. Soy estudiante de la UNED ahorita y muchos de los que estamos aquí presentes también. Esperamos que el aporte que le están dando a nuestra comunidad sea de mucho provecho para todos los vecinos de esta comunidad y lugares aledaños, porque también estamos involucrando lo que es Puerto Lindo y de otras comunidades como Agua Dulce, Samay, Nelta. Aquí se trata de ayudar a todas las personas que de una u otra manera necesitamos de alguna capacitación para poder desarrollarnos en nuestras vidas. Y aquí se me está brindando la oportunidad. Yo estoy invitando a todas las personas de Barra del Colorado, principalmente a los jóvenes que aprovechen esta oportunidad que se nos está brindando ya nosotros, incluso yo que soy una persona bastante mayor, estoy participando de estas actividades para poder mejorar mi sistema de vida y yo sé que nos va a ayudar en eso. Entonces, quiero que de parte de toda la comunidad demos un acordeal bienvenida a toda esta gente que hoy por hoy está con nosotros, que nos está ayudando mucho, que sabemos que nos va a seguir ayudando, pero que lo principal es lo que tengamos que aportar nosotros. Y lo que tenemos que aportar nosotros es únicamente el deseo de fortalecernos. Entonces, pido un cordial aplauso para dar la bienvenida a esta gente y muchas gracias. Muchas gracias, don Jesús, por parte de la comunidad de Barra del Colorado, don Jesús, don Carlos Chávez, dice, Vargas, perdón, Carlos Vargas, pero es que se me confundió con el Arias, de la que era Ramírez y que alguien es larga y al final no, no fuese de otra forma. Don Carlos, por favor, para que usted nos dé las palabras de bienvenida igualmente. Muy buenas noches, cada uno, sean bienvenidos a nuestra comunidad, como lo dijo Jesús Chávez, nuestra comunidad Barra del Colorado, la cual un río y causó un factor ahí de división, pero solamente la división es del río, el pueblo es un solo pueblo, el Colorado Norte y el Colorado, los dos sectores. Le damos la bienvenida a cada uno del consejo regional y miembros de cada una de las universidades que nos representan en esta noche, agradeciéndoles que parte del programa hemos venido trabajando con la comunidad y hemos ido aprovechando algunos de los proyectos, en los cuales, por ejemplo, el programa de guías, el programa de inglés ahora, otros programas, programas de capacitación a organizaciones, esos programas muy buenos y los programas que tienen también los muchachos de la Universidad Nacional, el programa de, de cómo se llama, de hacer un proyecto de desarrollo acá en la comunidad, que han venido trabajando altamente, como un año, más de un año, dos años, han hecho un trabajo muy, muy, muy bueno, en lo cual nosotros queríamos pedirles a ustedes que tienen la oportunidad de reunirse con las autoridades más altas, de que nosotros ocupamos ya acciones de desarrollo en esta comunidad, ya acciones concretas en las cuales podamos empezar a formar proyectos, ya acá, ya no solamente cursos, ya no solo capacitaciones, por ejemplo, la capacitación de guías locales es muy buena, muy, muy, muy buena, hemos venido conversando de ello, pero vamos a tener que exportar, sí, exportar estudiantes de turismo, porque no estamos exportando el turismo acá, necesitamos que ustedes nos ayuden, ir a las autoridades, ir al ICT, el cual no nos tomó en cuenta en el plan de desarrollo de Limón Puerto, no nos tomó en cuenta por las leyes que nos están afectando acá en la zona, esa fue la respuesta que nos dio cuando les pedimos cuál es el plan de desarrollo que el ICT tiene para el Caribe Norte, y la respuesta fue esa, no tenemos ningún plan de desarrollo, ningún plan de acción por la cantidad de leyes que afectan a esas comunidades. Yo creo, señores y señoras, que esta noche se encuentran con nosotros, nosotros necesitamos que ustedes nos ayuden, porque nosotros somos costarricenses, igual que los que viven en la meseta central, nosotros nacimos en este mismo territorio que Dios nos regaló, que ustedes nos ayuden a que estas leyes podamos modificarlas, sería, tal vez no abrogarlas, pero sí modificarlas, donde cada una persona de las que viven acá podamos desarrollar proyectos en nuestras propias tierras, las cuales hemos, por años, cuidado, hemos vivido, hemos guardado, entonces que ustedes nos puedan llevar ante las autoridades y poder ese plan de manejo que se está haciendo, que ese plan de manejo no venga solamente a la parte represiva, sino a la parte productiva, sin dañar el ambiente. Siempre hemos dicho que el refugio nacional de barra del Cobrao es necesario, nosotros lo queremos, pero nosotros vivimos aquí adentro y tenemos que desarrollarnos dentro de ese refugio, por lo tanto, tenemos que buscar acciones en las cuales no dañar el ambiente, vivir y desarrollarnos, que es la alternativa principal, hemos hablado desde el ecoturismo, desde el turismo, aquí no podemos tener, ¿cómo se llama?, proyectos de agrarios, proyectos de ganadería, porque las tierras no son aptas, pero para turismo sí, entonces podemos desarrollarnos viviendo con el ambiente. Entonces, que ustedes nos puedan ayudar, agradecerle todo lo que se ha venido haciendo, y yo creo que el camino está empezando, y nos estamos viendo algunos por primera vez, entonces vamos a seguir viéndonos seguro por muchos años, hasta que Dios lo permita, y que podamos seguir emprendiendo estas luchas, rompiendo barreras, rompiendo dificultades. Hace 17, 18 años, la salida de acá había que salir por Moines, por los canales, hoy en tres horas estamos en Guapeles, antes no llegábamos en un día, todas las cosas se estaban acondicionando, ahora tenemos un aeropuerto, ahora tenemos un montón de condiciones más, tenemos gente preparándose acá. Otra cosa muy importante, que hace días venimos conversando con algunos ahí, y queríamos plantear de la olla a ustedes, señores y señoras, es que nuestros estudiantes, que salen de los colegios, salen solamente para ser pescadores, terminan en un bachillerato para ser pescadores, no es que menospreciemos la actividad, porque yo también soy pescador, pero ¿por qué no podemos ayudar? ¿Por qué no podemos abrir alguna materia? ¿Por qué no podemos abrir un sistema de educación donde podamos, los maestros que sean de nuestra comunidad, los doctores que sean de nuestra comunidad, los que trabajan en las oficinas, que sean de nuestra comunidad, que podamos capacitarles, darle una ayuda a esa gente que viene saliendo, ya que las oportunidades acá son muy, muy escasas, muy escasas, nosotros no hemos tenido muchas oportunidades, nuestros jóvenes no han tenido las oportunidades, las mejores, incluso desconocen de la situación de programas de becas, todo eso lo desconocen, ellos no saben que las universidades dan becas, solamente saben, ir a estudiar hasta no sé cómo hago, no, no puedo, hasta aquí llegué, sacó el bachiller, y algunos dicen, ¿para qué voy a estudiar? Para sacar bachiller y seguir pescando, mejor pesco sin sacar bachiller, Entonces, señores, nosotros tenemos que cambiarle el rumbo a esta cuestión, cambiar la mentalidad y empezar a abrir puertas, hemos estado conversando de que si pudiéramos abrir un recinto interuniversitario acá, que pudiéramos dar algunas carreras acá, donde esas carreras sean enfocadas en lo que es el refugio de colorado, ambientalistas, o alguna situación ahí, enfocadas acá a una especialidad acá, que ustedes nos puedan ayudar, y agradeciéndoles de mano sobre todo, me despido de ustedes, no así, sino vamos a seguir hablando, muchas gracias, y ahí me disculpan si me estás ahí, pero muchas gracias, yo hablo mucho, y a veces no le oí, como hicimos por ahí, no le damos el churruco al otro que sigue, entonces, muchas gracias, y sigamos la agenda del día, muchas gracias. Gracias don Carlos Vargas, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Igualmente, quienes hemos visto este lugar en otro momento, nos damos cuenta que hoy estamos como de fiesta, de lujo en este lugar, aquí, que bonito que está este recinto hoy, que bien adornadito que está, entonces, felicitar igualmente, a las personas que se han preocupado, para que esto sea tan bonito, que estaba yo observando ahora, donde están colocadas las banderas, tan lindas que se ven ahí, no son más que una caña de bambú, con una tabla en la base, eso es todo, ese es el pebetero, se dice, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? El pebetero, tan sencillo, y tan lindamente adornado, entonces, felicitar a las personas, que hicieron posible, igualmente, es. Seguidamente, tendremos las palabras del señor Oscar López, que es del Instituto Tecnológico de Costa Rica, y el representante como miembro de la Comisión de Enlace. Muy buenas tardes, muy buenas noches, señores miembros de la mesa principal, don Carlos Vargas, líder comunal de Colorado Sur, don Jesús Chávez, líder comunal de Colorado Norte, también a los compañeros de la CRI, Huecada Atlántica, don Jorge Loaiza, don Gregoruz Moriz, don Edgar Chacó, y Jimena Araneda, representantes, respectivamente, de la Universidad Nacional, la Universidad Estatal de Instancia, la Universidad de Costa Rica, y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y un saludo muy especial, también, a don Carlos Morgan, quien es el representante de la Universidad Estatal de Instancia, en la Comisión de Enlace de Conare. También, un saludo muy especial, para don Juan Carlos Romero, quien es el pastor, que posibilita que estemos en este templo, reunidos en este acto tan importante, de rendición de cuentas. Conare, que es el Consejo Nacional de Rectores, que es un convenio, una unión, entre las cuatro universidades públicas de ese país, las que aquí estamos representadas en esta noche, ha querido conformar un sistema de educación público, un sistema de educación estatal universitario, en Costa Rica. Y ese sistema universitario, estatal, público, costarricense, se traduce en un programa de regionalización interuniversitaria. En ese programa de regionalización interuniversitaria, actúan cinco comisiones de regionalización interuniversitaria, una de ellas, es la CRI, o la Tierra Atlántica. Y esa CRI, o la Tierra Atlántica, ha definido como un territorio, fundamental, para hacer acciones de desarrollo, el territorio, de barra del programa. Es decir, que ustedes son, muy privilegiados, de tener una CRI, una comisión de regionalización interuniversitaria, la unión de cuatro universidades, para trabajar en este territorio. Por eso estamos muy gustosos de saludarles en esta noche, en nombre de esta CRI, o esta Tierra Atlántica, y en nombre de la Comisión de Enlace, que es otra entidad, que coordina acciones del programa de regionalización interuniversitaria. El fin de este sistema público, o saricense, universitario, es incidir en el desarrollo local. Incidir en el desarrollo local, es realmente tratar de promover, un proceso de cambio positivo, en algunos territorios. Entonces, este programa viene a actuar en el territorio de barra del Colorado, con la intención de inducir, promover, un proceso de cambio positivo, un proceso de mejora en las condiciones de vida, de ese territorio. Para mejorar las condiciones de vida, hay que actuar en dos dimensiones. Una es la dimensión de la estructura, y otra es la dimensión de la conciencia. En la dimensión de la estructura, se trabaja en temas de organicidad, es decir, la estructura organizacional, cómo están organizados los actores locales, en asociaciones de desarrollo, en cámaras empresariales, en juntas de vecinos, en consejos municipales, etc. También, se habla de la estructura política, cómo se gobierna un territorio, y también de las infraestructuras, los caminos, las telecomunicaciones, la electricidad, la vivienda, la salud, etc. Ese es el campo de la estructura. Y otro aspecto muy importante del desarrollo, es la conciencia. La dimensión de la conciencia, es la que nos hace a nosotros ser sujetos del desarrollo, no objetos del desarrollo. Entonces, cuando don Jesús, si no he copiado el nombre, es el que nos ha planteado acá, que es importante que tengamos un recinto interuniversitario, fue don Jesús quien nos lo planteó, don Carlos, don Carlos, que tengamos un recinto interuniversitario, lo que está planteando es que él tiene una conciencia clara, ha llegado a un nivel de convencimiento, en el cual plantea una necesidad de importancia, de gran importancia para este territorio. Es decir, hay una conciencia muy importante, una dimensión de conciencia en el desarrollo de este territorio, que se refleja en la visión de un conjunto de habitantes, en este caso representados por don Carlos Vargas. Es importantísimo entonces que la universidad se vea como el actor que viene a dinamizar ese proceso de cambio positivo. Es decir, la universidad no puede venir a resolver esos problemas que tiene ese territorio, pero sí puede venir a ser un actor que dinamiza esos procesos de cambio. Es decir, que ustedes deben ver a las universidades aquí presentes como un actor que es un amigo que viene a contribuir desde su función y misión universitaria para que este territorio sea cada vez mejor, para que los habitantes, los jóvenes, los hijos y los nietos de ustedes tengan en este territorio mejores oportunidades para desarrollarse. Yo quisiera enfatizar entonces que el rol de las universidades es la transferencia de capacidades, es decir, es hacer a los pobladores cada vez más capaces para enfrentar sus propios desafíos del desarrollo, para ser mejores sujetos del desarrollo, para que vean el territorio y el individuo como dos elementos muy importantes que tienen que desarrollarse. Me llama poderosamente la atención escuchar Colorado Sur y Colorado Norte. Y me pongo a pensar que lo que hay aquí realmente es una yunta de bueyes, donde un buey es el Colorado Sur, el otro es el Colorado Norte, y hay un yugo que los une, que es el río. Y que esa yunta de bueyes en tanto jale parejo, con potencia, con fortaleza, va a llegar a desarrollar un territorio que es Colorado, sin ver Sur y Norte, es un solo territorio, para que los individuos, para que las personas, para que los sujetos de su territorio tengan mejores condiciones de vida, para que cada vez podamos ser mejores ciudadanos y podamos tener mejores situaciones en las que nos desmultemos. Yo quisiera felicitar en nombre de los cuatro rectores que nos han pedido que les hagamos la salvedad. Ellos querían estar presentes este día aquí con ustedes, pero por múltiples preocupaciones, no ha sido posible. Nos han encomendado que les llevemos un mensaje de esperanza, de solidaridad y de felicitación, porque ustedes han acogido el mensaje de las universidades, ustedes han acogido la invitación que la universidad les hace a ser partícipes de su propio desarrollo, y por eso los rectores están muy agradecidos con ustedes. Y una felicidad también muy cordial a los miembros de la CRI, Hueta Atlántica. Estas son cuatro personas, junto con un equipo de colaboradores que somos ejecutores de las iniciativas, que se desviven, que se han puesto la camiseta de la universidad para venir a transferir capacidades para que esta población tenga mejores oportunidades. Yo felicito sinceramente y agradezco todo el esfuerzo que ustedes realizan en nombre de los señores rectores y en nombre de la Comisión de Enlaces de Regionalización, y les invito a que sigamos adelante en este esfuerzo que tenemos que tener claridad, que es un esfuerzo que no termina, que es un esfuerzo que inicia, pero no termina, siempre hay que darle continuidad. Y entonces la universidad aporta un granito, ustedes deben aportar un granito, y esto va a desencadenar un proceso que mejorará las condiciones de vida de Colorado. Ya no digo Colorado Norte, ya no digo Colorado Sur, sino barra de Colorado. Unas comunidades unidas por un río que tienen un gran potencial de desarrollo, y nosotros como universitarios queremos colaborar con ustedes, y que ustedes colaboren con nosotros para que hagamos de esto un ejemplo de desarrollo. Muchísimas gracias y buenas noches. Entonces no un río que nos separa, sino un río que nos une. De hecho cuando en las universidades se habla, no se habla de Colorado Norte y Colorado Sur, sino de la barra de Colorado, únicamente. De la barra de Colorado, aunque son dos comunidades unidas por un río, dos comunidades muy lindas unidas por el río Colorado. Seguidamente, como una presentación de resultados de la CRI, de la Región Huerta Atlántica 2010, la señora Jimena Araneda, coordinadora general, se va a referir a esta reducción de cuentas. Muy buenas noches, señoras y señores. Muy buenas noches, compañeros de la mesa principal. En primer lugar, quisiéramos agradecer a la comunidad de Barra de Colorado y alrededores el que nos permitan venir a cumplir el mandato que nos han dado nuestros jefes respectivos, que es rendir ante la comunidad sobre el trabajo que hemos realizado durante el 2010 en la Región Huerta Atlántica. Quisiéramos también, pues, agradecer a nuestro dueño de casa que nos ha permitido que hoy estemos reunidos, que podamos escucharnos y que podamos intercambiar algunas opiniones. El por qué estamos en Barra de Colorado, yo creo que ya el señor antecesor nos comentaba que queremos trabajar en esta comunidad. Sin embargo, lo que vamos a conversar en este momento, y es mi tarea, es contarle qué hemos hecho en la Región Huerta Atlántica. Estamos hablando en la costa del Caribe de nuestro país. En primer lugar, quisiera yo dar algunos datos que yo me imagino que no tengo yo que contarlos, sino que ustedes lo saben más que yo. La Región Huerta Atlántica está formada por seis cantones, los cantones que quizás mayores índices, dijéramos que los deberían preocupar, tienen. ¿En qué sentido? Tenemos una región donde encontramos cantones donde el índice de desarrollo humano es uno de los índices más bajos. ¿Qué significa índice de desarrollo humano? Significa que nosotros, nuestros hijos, los hijos de nosotros, las personas que estamos aquí, van teniendo cada vez menos posibilidades de poderse desarrollar. Y entonces, en ese sentido, tenemos que preocuparnos. Y eso es lo que han hecho las universidades, han hecho las universidades, de señalar que esta es una de las regiones prioritarias dentro de lo que se ha llamado el programa de regionalización, que no es más ni menos que hablar de desarrollo local. Entonces, en este caso, lo que quería nada más, como algunos datos generales, en qué estamos trabajando en el 2010, en primer lugar, estamos hablando de que es una región que conforma un poquito menos del 20% del territorio nacional. Estamos hablando de una parte importante del territorio nacional. No estamos diciendo que somos chiquititos, estamos hablando que de un queque es la quinta parte, de ese queque lo que nos toca a nosotros aportar como región huerta de Atlántica. Estamos diciendo también, en este caso, de que la región alberga el 10% de esa población nacional. ¿Qué significa? Que si tomáramos un grupo de 100 personas, 10 personas viven aquí en la región. Y por el otro lado, vean qué dato más interesante, la región alberga el 30% de la cobertura boscosa. Y nosotros, como país, nos proyectamos al mundo, nos proyectamos al planeta como un país verde. Es decir, nuestra región muestra una contradicción enorme entre un desarrollo social y toda la riqueza ambiental que podemos tener y que deberíamos, la población que vive aquí, es tener derecho a un sufructural de lo que significa esa pertenencia. Por otra parte, quería también tomar en cuenta, y que yo creo que también ustedes lo saben, el 40% de la población de toda la región tiene menos de 19 años. Es decir, son unos muchachos, ustedes son unos muchachos, ¿sí? Estamos hablando prácticamente de la mitad, el 40% son jóvenes menores de 19 años. Es decir, todo un futuro por construir con esta población que conforma la población mayoritaria de la región. Sin embargo, tenemos un dato que nos llama la atención y que nos duele, que es prácticamente el 12% de la población nos tiene instrucción. ¿Qué significa que nos tiene instrucción? Que no pudo asistir, ¿verdad? A aprender a leer y escribir. Entonces, por un lado, decimos que somos un país muy desarrollado, pero tenemos una región con unos índices que lejos de ser país desarrollado. ¿Cierto? Ah, que tengo que cambiar esta cosita, me dijeron. Perdón. Por el otro lado, estamos hablando, y por eso es importante, quizás algunas veces nos aburren los datos, y sobre todo cuando uno está en el colegio y que le pongan números lo asustan, pero los números también nos ayudan a comprender la realidad, la que vivimos. Cuando nosotros decimos que en esta región tenemos solamente el 5,8% de personas con educación universitaria, estamos diciendo que estamos desperdiciando, desperdiciando algo que es muy valioso, que es que nuestra población se capacite. Si bien es cierto, todos dijéramos, deberíamos tener acceso a la educación, pero también tenemos que tener acceso a una educación superior, no solamente leer y escribir, eso no puede ser el 5, ¿verdad? Y entonces en ese sentido quería yo comentarles esos datos generales para decir qué es lo que hicimos en el 2010. El programa, el programa, el programa, que es el programa de regionalización, es contribuir al desarrollo integral de sus habitantes, ¿de cuáles habitantes? Los habitantes de la región Jueca del Atlántico. Pero nosotros no somos el gobierno completo, es decir, nosotros no hacemos caminos, nosotros no construimos escuelas. ¿Qué es lo que hacemos a través de este programa? Nos ponemos a la par de las comunidades para poder fortalecer sus capacidades. ¿Cuáles capacidades? Las que ustedes consideran que son necesarias para poder salir adelante. ¿Qué significa esto? Eso significa que nosotros lo que queremos es que ustedes nos digan en qué áreas vamos a desarrollarnos. ¿Por qué? Porque la universidad no puede estar permanentemente educando a cada niño que pasa por la escuela. Son los maestros los que deben quedarse, ¿verdad? Educando a sus niños. Los papás son los que tienen luego que tomar el rumbo de la educación de los jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que hacen las universidades? Se articulan, se unen, trabajan en conjunto con ustedes. Además de toda la labor que ya ustedes conocen de las universidades, ¿verdad? Que somos los que estamos graduando a los muchachos, a los ingenieros, a los médicos, a los sociólogos, a los economistas con los cuales hoy venimos a trabajar. Sin embargo, hay otra área que es para nosotros... Otra área que es sumamente importante, que es el área del trabajo con la comunidad y es lo que estamos haciendo en forma articular. Ustedes ya conocen realmente bastante el trabajo de alguna de las universidades nuestra en forma solitaria. ¿Sí? Ustedes han recibido ya cursos, hay iniciativas importantes de nuestras respectivas universidades, pero vean qué reto. El reto que le plantea a ustedes es el desarrollo, articularse, unirse. Alguien decía, por ahí, es que a mí me gusta trabajar solo. ¿Sí? Pero trabajar solo, el camino que tengo es bien difícil. ¿Sí? Un saco cuesta más y yo lo tengo que jalar sola. Pero un saco, con dos o tres, ya el asunto pesa menos y camino más largo. En este sentido, lo que es CRI, que es Comisión Regional Interuniversitaria, decidió trabajar con tres énfasis en forma principal. Uno es la integración social y la sostenibilidad en el ámbito de la educación, en el ámbito del liderazgo, el desarrollo integral socioproductivo, la salud y el ambiente. Otro de los ejes que trabajamos es turismo social, ambientalmente responsable y sostenible. Y un tercer eje que se denominó desarrollo portuario con responsabilidad social. ¿Qué hemos hecho en cada uno de estos ejes? Quizás me voy a devolver un momentito. ¿Qué es el tema de estos ejes? ¿De dónde salen? Pues de ustedes, de las comunidades, nosotros no las hemos inventado. Fueron ustedes y creo que nos hablaban de turismo acá. Hablábamos de articulación. Bueno, pues esa es la respuesta que está dando la universidad. Vamos a comentarles qué hemos hecho ahora en cada uno de estas áreas. En el ámbito educativo, que tiene que ver con... Si nosotros... El tema de la educación no es simplemente tener un título o tener un papel. Es que el tener educación nos permite abrir puertas. Y todo lo que estamos aquí sabemos lo que es abrir puertas. Cuando tenemos educación, cuando somos menos ignorantes, cuando son menos, dijéramos, los impedimentos que nos permiten entender cuál es la puerta que tengo que tocar. Y en este sentido, lo que hemos hecho durante el 2010 en la región, una de las cosas que me quisiera mencionar es que hay un 63% de éxito en pruebas de bachillerato en rezagados. Algo que nos ha llamado la atención en Costa Rica en general es que la eficiencia, la efectividad, más bien, con que nosotros, nuestros muchachos, terminan el colegio. Imagínense ustedes que de 10 muchachos que ingresan a preparatoria, a lo que es el primer año de escuela, deberían terminar dentro de 11 años, ¿cuántos muchachos? 10, ¿cierto? Si entran hoy 10, dentro de 11 años deberían terminar 10. ¿Cuántos terminan efectivamente? Ni 3. Hay 7 muchachos y un poquito más que se pierden por el camino. ¿Dónde están esos muchachos? Bueno, parte de lo que ustedes viven aquí, ¿cierto? Es lo que tenemos acá. Y alguien decía por ahí, bueno, pero si los muchachos dicen, ¿y para qué voy a estudiar si lo que voy a terminar es como pescador? Bueno, pero es que no tiene nada de malo terminar como pescador, pero pescador con todas las posibilidades de ganarse dignamente la vida. Ese es el tema. Un pescador que tenga mayores conocimientos. Bueno, en este caso nosotros estamos hablando que de la parte de las iniciativas que se hicieron este año 2010, permitieron reducir lo que es la repitencia de hacer pruebas de vacunerato y no pasarlas. Otro elemento importante, y lo hemos comentado mucho, que es la brecha digital. ¿Qué es lo que entendemos nosotros, los académicos, esas palabras que de repente se utilizan, brecha digital? ¿Qué es? ¿Por qué las señoras de aquí, las señoras de acá, los niños, no pueden comunicarse con sus amigos que pudieran estar en San José a través de lo que son los medios de comunicación? ¿Por qué no tener acá el acceso a internet? ¿Por qué no tener acá el acceso a un mercado mundial? Si estamos hablando de que podemos traer turistas, ¿verdad? ¿Por qué no podríamos comunicarnos con gente de diferentes partes del planeta? Pero para eso tenemos que tener una infraestructura. Y tenemos que esa infraestructura tiene que estar al servicio de la gente. Y la gente, para que la pueda usar, tiene que capacitar. ¿Cierto? Si no se capacita, pues nada, ahí estará la computadora y se estará a perder. Entonces, nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme en lo que es la reducción significativa de la brecha digital. Les comento, por ejemplo, en la zona de Talamanca, en la zona de Talamanca, comunidades indígenas como MUBRE, lo que está haciendo es que vienen, bajan de los cerros los señores de comunidades indígenas los sábados, los domingos, porque pues el resto de la semana tienen otras obligaciones, los señores mayores, ¿a qué? A utilizar, a aprender a utilizar lo que es la tecnología. Eso permite, entonces, esa tecnología nos permite y nos abre mundo. Eso ha permitido la universidad. Otra cosa importante es la deserción escolar, que ya les comentaba, donde hemos avanzado en cuanto a metodologías. Otra parte importante es el tema de las matemáticas. Yo les comentaba anteriormente, y creo que interpreto mucho el sentido de ustedes, el tema de que la matemática siempre asusta. Pero con las matemáticas sacamos cuentas y nos pagaron el salario correcto. Con las matemáticas sabemos cuánto es que lo que debo pagar en la puntería. Si yo no manejo las matemáticas, menos voy a poder, entonces, ser un empresario o ser un emprendedor exitoso. Entonces, para nosotros ha sido uno de los retos el poder aportar desde las universidades, en la mejor, dijéramos, rendimiento en matemáticas. No para pasar un examen, pero el examen hay que pasarlo para saber si cumplimos o no la niña. Otro de los elementos importantes donde hemos trabajado es el fortalecimiento del liderazgo. Y aquí, haciendo un poco de referencia a lo que decían don Carlos y don Jesús, de que aquí no hay Colorado Norte, no hay Colorado Sur. Hay una comunidad, y es una comunidad costarricense, al fin y al cabo. Y nosotros lo que creemos desde las universidades, porque ustedes nos lo han indicado, es que no sacamos nada con seguir haciendo talleres y cursos y cursos, y lo que necesitamos es que ustedes puedan tener, dijéramos, las capacidades para podernos decir a nosotros, ¿sabe qué? No queremos que nos capaciten en esto, queremos que nos capaciten en esto. Otro, porque esa es la línea. O cuando venga una empresa y diga, mire, que yo le quiero regalar bolas de fútbol, ustedes le puedan decir a esa empresa a lo mejor, mire, no regale bolas de fútbol, pero por favor no nos contamine el río. Pero para eso tenemos que prepararnos, prepararnos como comunidad a nivel, dijéramos, de una sola voz hacia dónde queremos caminar. Y eso es lo que hemos hecho en el tema de fortalecimiento de liderazgo. Y cuando hablamos de fortalecimiento de liderazgo, no estamos hablando de hacer una charla, de fortalecimiento de liderazgo, sino que hay que hacer, y ese hacer es el que nosotros hacemos con ustedes, fortaleciendo sus capacidades. Hablamos del tema de violencia. Hay violencia no solamente a nivel de la familia, hay violencia a nivel de las comunidades. ¿Y por qué muchas veces esa violencia? Porque tenemos serios problemas de pobreza. Muchas veces trasladamos el problema a otro lugar, y el problema es que estamos en serias dificultades a nivel económico. Entonces la violencia se nos va por otro lado. Y en ese sentido hemos trabajado el tema de prevención de la violencia, hemos hablado de sinergias, uniones, relaciones entre las instituciones para poder abordar la problemática local de una forma articulada. Yo creo que ustedes están cansados de que venga Lima o que venga Lina y que ofrezca cursos, venimos nosotros, viene la universidad, y dice, bueno, estos cursos, pero ustedes dicen, bueno, y estos cursos, ¿qué? Lo dijo el señor, ahora nos enseñaron mucho el turismo, tenemos guías. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer con los guías? ¿Los vamos a mandar para que vayan a Osa a trabajar? ¿Para eso los preparamos? ¿O los preparamos para que puedan trabajar acá y la comunidad pueda desarrollarse? Bueno, eso es lo que ha trabajado, por ejemplo, en el caso completo de la zona de Salamanca. Por ejemplo, ya hay un grupo de guías formados y esos guías, que son guías formados en la comunidad, ellos mismos están asumiendo el liderazgo de las iniciativas de turismo de la zona. Porque no son las universidades en las que van a solucionar esto, son ustedes. Y nosotros nos vamos a poner detrás, ¿verdad? Para poder apoyar. Y vamos a buscar las conversaciones con los políticos, vamos a conversar, le vamos a pedir a los rectores que se sienten con los ministros, pero para eso necesitamos que la comunidad sea la que esté presente, no nosotros. Nosotros en ese sentido pues somos ayudantes. Y aquí hemos estado hablando también de algo importante en lo que es fortalecimiento del liderazgo, que es reencuentro de saberes y haceres. Creemos que todo lo que nos viene de afuera de la comunidad es válido y desechamos lo nuestro. ¿Cuántas veces nos hemos sentido realmente orgullosos de ser parte de esta zona? ¿Cuántas? De repente uno dice, ay, mejor no digo de dónde soy porque van a decir, ay, ustedes son los de allá, la del problema, aquel limítrofe. ¿Sí? Allá no se puede vivir. No, señores, aquí hay que demostrar que nosotros aquí podemos vivir y podemos vivir realmente con calidad de vida. Si se nos permite, si se nos dan las condiciones, pero no nos la van a regalar las condiciones, tenemos que ir a buscarlas. Y ahí es donde ha estado la universidad trabajando en ese sentido. También hemos trabajado, y acá tenemos parte de los colegas, en lo que es una segunda lengua, decimos de que todos estamos interconectados, estamos hablando de un mundo global, que significa de que personas de diferentes países van y vienen, como si fuera un solo país, pero parece que también comunicarse, ¿verdad? Y no solamente por señas, sino que también saber comunicarse. Una posibilidad es que nos obliguemos a los que nos vienen a ver a que hablen español. ¿Cierto? Nos obligamos, les damos un curso. ¿Ustedes creen que va a ser más fácil eso o es que nosotros debemos ampliar nuestra forma de comunicarnos? Bueno, nosotros, porque la comunidad nos ha pedido, ha sido a través de ampliar el uso del inglés. Entonces, el inglés ya no es simplemente para hablar una nueva, otro más, ¿verdad? Comunicarnos más, sino que es abriendo otras puertas. Cuando podemos ir hacia un grupo de turistas y comunicarnos y contarles de nuestros saberes, de nuestros haceres, eso hace más rico al turista y nos hace más rico a nosotros. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, la zona de Cahuita está sucediendo, dijéramos, ese intercambio mucho más fluido. ¿Y por qué no lo vamos a hacer aquí en la zona? Otro de los que es importante, yo creo que ustedes lo acaban de decir los señores de la comunidad, que es fortalecer la conciencia de conservación. Yo creo que aquí no hay que fortalecerlo, ustedes la tienen. No hay que estar inventando de que ustedes hay que fortalecerle la conciencia. Yo creo que los niños aquí son los primeros que estarán en defensa de lo que es el río, en defensa de lo que es la vegetación. Pero para eso, ¿verdad? No es que simplemente no toquen, sino que es con qué voy a comer, cómo aprendo a convivir, a tomar aquellos recursos, pero también cómo aprendo a protegerlos. Otro de los elementos, el desarrollo integral a nivel productivo. Aquí en la zona, yo creo que ustedes quizás no se entenderán acá, hay muchas veces que se ha incentivado en el país lo que son los monos, el monocultivo. ¿Qué significa? Un único cultivo. Entonces, por ejemplo, tenemos plantaciones de banano, pero nosotros obviamente comemos banano, comemos yuca, comemos ñame. Necesitamos hacer fresco de limón, fresco de la banano. Es decir, y es lo que se ha venido trabajando con los compañeros de las diferentes universidades, especializan la zona, cuáles son esos productos que pueden trabajarse integralmente sin desmejorar lo que sería nuestra seguridad alimentaria, en forma, digamos, abordando la producción en forma integral. Otro tema que es el turismo. El turismo es parte de una discusión que ustedes van a tener que dar. El turismo es muy bonito, pero tiene una serie de peligros. Bueno, hay comunidades que ya abordaron el turismo y han discutido qué quieren en el turismo, cuál turista quiere que entre y qué turista no quiere que entre. Queremos un turista que venga aquí a la zona a dejarnos, dice que dinero, pero también a dejarnos casinos, eso es una forma de turismo. Queremos turistas que vengan a pensar en otras cosas que son, por ejemplo, el tema de las playas solamente, o queremos un turista que comprenda nuestro quehacer, que quiera hacer y quiera respetar nuestro saber, y quiera compartir lo que somos nosotros, que quiera saber cómo se hace una tortilla y por qué la hacemos así y no la hacemos de otra manera. Eso queremos. Hay que decidir. ¿Queremos un turista educado o queremos un turista que venga con su mochila y nos deje 100 dólares pero nos deja un montón de basura, por ejemplo? Eso es lo que hay que decidir. El turismo es importante, pero no es la actividad principal. Debe ser una actividad que viene a sumarse a las actividades que ustedes ya tienen. Pero no puede ser una, bueno, eso es parte de lo que hay que discutir, será la única actividad con la cual podrá la zona trabajar o es que tenemos que tener esos cultivos integrales y por qué no, eso es parte del atractivo turístico. El tema cuícola, el tema de la pesca, ¿es un tema para que puedan venir acá turistas? Claro que sí, claro que sí. Bueno, pero eso hay que prepararse y hay que saber no solamente tener ahí la pileta, sino que nosotros tenemos que prepararnos para que eso sea ambientalmente sostenible. Otro tema importante que abordamos, decíamos, es el portuario. En el portuario avanzamos en dos líneas. Fueron las líneas más básicas en el tema portuario. Uno era entender cuál es esa cadena logística. ¿Qué significa cadena logística? Es decir, cuáles son los elementos, cuando hablamos de portuario, ¿qué incluye eso? ¿Incluye transporte? ¿Incluye conservación de los alimentos? ¿Qué es lo que estamos hablando en el tema portuario? Eso es importante saberlo para después abordar qué es lo que vamos a hacer con este tema. Tenemos nosotros aquí en la región, limón, puestos principales por donde salen nuestros alimentos y donde también salen y entran las que son los bienes y servicios que el país produce o que requiere. Y por otro lado, otro de los temas importantes acá es haber identificado aquellas empresas que son parte de esta actividad productiva y conocer cuáles son sus necesidades. Eso es lo que hicimos durante el 2010. Resumiendo, nosotros creemos que hay varios elementos en los cuales hemos errado, porque así es, ¿verdad? Sin embargo, creemos que hay algunos de los aciertos que vale la pena rescatar. En primer lugar, creemos que el hecho de que estemos aquí conversando con ustedes, aunque quizás la conversación es mucho de un lado y no, que ahora esperamos que sea del otro lado, es que ustedes nos reconozcan, nos reconozcan como acompañantes de ustedes en el desarrollo. Yo creo que eso para nosotros es muy importante. Nosotros no vamos a venir a imponer. Si ustedes nos dicen, mire, mejor se van, pues nos vamos a ir. ¿Verdad? Entonces, lo que nosotros creemos es que en este proceso de tres, cuatro años que llevamos trabajando en la región Huerta de Atlántica ha permitido que la comunidad nos conozca y nos permita acompañarlos. Otro de los elementos que es importante que ha sucedido con el 2010 es que hemos logrado establecer relaciones que han permitido, por ejemplo, que un colón que ha puesto el sistema de educación superior, que han puesto las universidades, se multiplique en muchos colones. Tenemos, por ejemplo, en la zona indígena, un centro en el cual la comunidad y lo que es las universidades pusieron una parte muy poca de los recursos. Y el resto de los recursos que se necesitaba para establecer un centro de emprendimiento lo ha puesto la cooperación internacional. Pero ¿eso qué significó? Que teníamos que poner nosotros primero. Entonces, nos ha permitido esta fuerza, el atraer nuevas fuerzas. Y es lo que nosotros creemos que es posible acá en la zona de Barra del Colorado. Otra cosa también es importante, que hemos ido avanzando. Así como hemos estado tratando de apoyar el proceso que ustedes llevan, hemos avanzado internamente en las universidades. El articular, el poder tener una misma agenda no es fácil. No es fácil para ustedes y tampoco es fácil para las universidades. Pero hemos pasado de tener una suma de esfuerzos a tener una integración de esfuerzos cada vez mayor. Y hoy decimos que no solamente queremos articular como universidad, sino que queremos, entre todas las universidades, sino que queremos tener un trabajo conjunto, hombro a hombro con ustedes. Y eso es lo que ha hecho en el 2010 en diferentes zonas de la región. Por último, quisiera agradecer la atención que se me ha dado en nombre de mis cuatro compañeros, que son los miembros de esta Comisión de Regionalización Interinstitucional. Y a continuación, invitarnos a que puedan ustedes mirar algunas de las iniciativas con las que hemos trabajado. Nuestra compañera Gina, que es nuestra productora turística, ha preparado un video que nos ha permitido mirar o nos permitirá mirar lo que han hecho 15 grupos diferentes de profesionales en la región huetal atlántica. Muchísimas gracias. 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 En ese momento. vamos a abrir un espacio para comentarios por parte de ustedes, para iniciativas, para propuestas, para observaciones con respecto a esta rendición de cuentas que se ha dado hoy, con respecto al trabajo que ustedes conocen, que se ha realizado, por parte lo que ustedes conocen, lo que ustedes conocen es aquí en Navarra del Colorado, en realidad, aunque se les ha presentado una panorámica general del trabajo del 2010, en toda la zona de la Tierra Atlántica, ¿verdad? La esperanza es que en realidad puedan hacernos sus aportes, sus observaciones, que serán de mucha importancia para los aspectos que haya que mejorar, para las iniciativas que haya que complementar, para los informes que quizás estén todavía medias y que ustedes consideren que es importante tomarlos en cuenta, que es importante agregar, fortalecer. para nosotros es importante la opinión de ustedes con respecto al trabajo que están haciendo las universidades en Navarra del Colorado. Entonces, pasamos a través del micrófono a todas las personas que quieran y vamos manejando por el uso de la palabra y tratando igualmente de dar respuesta o de felicitación, si no es duda que tienen, o de aportes para fortalecer estas iniciativas aquí en Navarra del Colorado. Muy buenas noches. Gracias. Mi nombre es Ricardo Fernández, también pertenezco a la Asociación de Desarrollo Comunal. Primero que todo, permítame, en nombre no solo de la Asociación de Desarrollo, sino de todo el pueblo, y darles un profundo agradecimiento por la labor prestada por ustedes durante este último año. Esperamos que esta labor continúe y que ustedes sean siempre los socios en la gestión de desarrollo junto con nosotros, en el desarrollo de esta comunidad y las comunidades que tenemos alrededor. No importa el tiempo. Ok, gracias. Cuando empezó la, hoy la, la reunión de, del informe de ustedes y el compañero, que fue Jesús o Carlos, nombraron el centro de estudios universitarios tan necesario para esta comunidad. Esperamos que ustedes valoren esa idea, porque esta gestión de ustedes, hay que continuarla, hay que continuarla, como dijo Carlos, para que nosotros, hasta que nos den las fuerzas, y las fuerzas de ustedes, para hacer una realidad que esta comunidad se desarrolle como verdaderamente se tiene que desarrollar. Total apoyo al plan de desarrollo local, y sabemos que encontramos con ustedes los socios adecuados para que a través de ustedes sean los que informen al gobierno central y entidades que tienen coerco en el desarrollo de esta zona, y ellos puedan alguna vez oírnos porque a veces se hacen de oídos sordos y no nos prestan la debida atención. Sabemos que a través de ustedes somos. Sabemos que a través de ustedes vamos a tener, y tenemos, y lo han demostrado, esos socios en este desarrollo local. La situación de nosotros, ustedes la conocen, la situación jurídica de nosotros. Nosotros somos precaristas, somos precaristas de una zona en la cual la mal llamada Junta Portuario, porque el desarrollo no tiene nada, por lo menos en esta zona, nos hizo un mapa, si ustedes conocen la situación, y no vamos a discutir sobre eso, porque no es el caso. Ustedes conocen el caso, y tal vez individualmente podamos llegar a las autoridades políticas que tengan que ver para que nos liberen, porque nosotros queremos desarrollar adecuadamente y sentirnos, nosotros queremos sentirnos, nosotros queremos llegar llegar a las entidades bancarias y decir, quiero desarrollarme, quiero poner este pedacito de tierra a producir, a producir lo que se pueda producir, a producir lo que el desarrollo sostenible me pueda permitir, porque las leyes están escritas y no podemos violentarlas. Eso es lo que queremos, y sabemos que contaremos con ustedes en esa gestión de desarrollo. No queremos ser parte del anillo de miseria que hoy la populosa ciudad al área metropolitana rodea, porque todas esas tugurios y zonas de pobreza que son ese círculo vicioso que están alrededor de la capital en el área metropolitana, son personas que en el área rural se han ido ahí, que han vendido sus pocas posiciones que tenían, y pensando que con un poquito de plata iban a hacerse josefinos, o alajuelenses, o heredianos, o cartagineses, cuando eran agricultores o pescadores. Aquellos dueños de las playas más bonitas que tenemos, de los centros políticos más bonitos que tenemos en Costa Rica, ya no son nuestros. Los verdaderos dueños son parte del anillo de miseria que tiene este país. No queremos ser parte de ese anillo de miseria. Por eso solicitamos a ustedes este apoyo al plan de desarrollo local. Sabemos, y vuelvo a repetirlo, que ustedes son los socios que han demostrado hacerlo para que este futuro sea una realidad. Al principio, doña Ximena lo valoró muy bien, nosotros estamos, y en la asociación ya decimos, no más talleres, no más capacitaciones, no más consultorías, y era la plata que se han llevado esos consultores. La plata que ha venido de la Unión Europea y otras uniones y otra gente que nos ha querido ayudar ha quedado en otras manos, a veces ni nacionales, a veces y sobre todo extranjeras. Y nosotros quedamos a lo mismo o peor que antes. Solo con ustedes, hoy tenemos gente ya preparada. Hoy tenemos gente preparada para decirle que queremos ese cambio. Que vamos hacia adelante, pero que queremos ese cambio porque ustedes ya han preparado a nuestra gente y la van a preparar aún mejor. Pero nada hacemos preparándolo mejor cuando ellos no van a tener alternativas para demostrar su conocimiento dentro de esta comunidad. No queremos, como decía Carlos, exportarlos. No queremos que el conocimiento que ustedes le han dado a nuestros jóvenes y a la comunidad en sí, se nos vaya. Porque ustedes, al dotarlos de ese conocimiento, lo hicieron para poder tener ese desarrollo local. Así es que, busquemos esas alternativas de desarrollo, busquemos la gente que pueda brindarnos ese apoyo. Cuando digo apoyo, estoy hablando, desgraciadamente todo a veces se hace con un poquito de dinero y nos hace falta y también voluntad para poder desarrollar ese tipo de proyectos que podremos desarrollar. No queremos hoteles que tengan 30 mil habitaciones. Queremos que cada uno de nosotros pueda desarrollar lo que pueda desarrollar, lo dije anteriormente. Ya lo estamos demostrando con proyectos como el Centro de Reciclaje, que apoyados por la Organización Esperanza, estamos construyendo en el sector norte. Ya lo estamos demostrando cuando entre poco ya tendremos un aula de cómpus en la escuela con acceso a la comunidad. Por eso, desde hoy, les pido que valoren esa oportunidad abierta para que ustedes puedan dotarnos de ese conocimiento de la tecnología, porque vamos a tener el aula de cómpus. Ya conseguimos, gracias a ver el presupuesto y creemos que ya a final de año esto pueda ser un hecho. En saneamiento ambiental, hemos y haremos lo posible para que este centro de reciclaje sea una realidad. Para que esa sea la realidad, tenemos que tener el apoyo, el apoyo de las entidades encargadas de esto. Hasta hoy, y lo he comentado hoy con los que conversé aquí a la entrada del recinto, hemos tenido como un enfrentamiento con los entes gubernamentales, con el ente gubernamental encargado de la zona que es Minaer. Nos hemos visto como enemigos. Si los dos queremos lo mismo, nadie está aquí por destruir naturaleza. Pero cuando a uno se le dice cosas tan ridículas como que no puedes aprovechar un árbol que está botado en la playa, que se va a poder ir ahí, cuando tenés, porque la ley lo prohíbe, así dice la ley, cuando no puedes tan siquiera conversar sobre esas propuestas de desarrollo que hay, aquí estamos mal. Entonces queremos abrir ese canal, abrir ese canal para que este pueblo se pueda desarrollar. Y lo hemos abierto, hemos doblado un poco la cabeza de nosotros y el próximo lunes, si Dios lo permite, tenemos una reunión, una presentación de un proyecto de incubación de huevos de tortuga y que se lo vamos a tomar seguro, si ellos lo van a querer, a los estudiantes de turismo que ustedes han graduado, que ustedes, que ustedes les han enseñado. Ellos van a ser los encargados de llevar este proyecto. Va a ser nuestro primer proyecto el que va a abrir las puertas para el desarrollo de esta comunidad. Así como es el proyecto, espero que vengan más. No quiero aburrirlos más esta noche, no me queda más que el movimiento con CES, el CRI, con ADE y todo lo que ustedes representan, no solo para esta comunidad, sino para este país. Así es que mis verdaderas felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias, don Ricardo, por considerarnos en realidad como verdaderos socios en este desarrollo local. Como decía antes, como decía antes, don Carlos, cuánto nos costaba antes y qué lejos estábamos del otro lado de la civilización. Y don Ricardo, con todo lo que usted menciona, con todos los proyectos, con esas cosas bonitas, ¿verdad?, que usted indica, qué cerca estamos, como dice usted, de abrir canales para el desarrollo. De en realidad ir despuntando, repuntando, perdón, hacia un verdadero progreso. Gracias por tener esta visión tan certera de la realidad de esta comunidad. Le damos la palabra al compañero Reynier, quien es director del colegio de aquí, de La Barra. Buenas noches, mi nombre es Reynier Angulo, director del Liceo de Colorado. Es un placer tenerlos aquí hoy en esta noche. Mi motivo es proyectar mi colegio, que las puertas de nuestra institución están abiertas hacia ustedes. Ya han dado cambios en nuestra estructura, de la institución, para que tanto ustedes como cualquier otra institución puedan utilizarlos para bien. También el laboratorio que tenemos de informática cuenta con 19 computadoras. A partir de este año, desde febrero, el servicio de internet está habilitado en el Liceo de Colorado, tanto por lo que es cable o por red inalámbrica. Eso está al servicio, por el momento, de los estudiantes y de aquellas personas de la comunidad que ingresen en los programas que ofrecen las distintas universidades. Además, se les ofrece con mucha humildad que tanto las comunidades como las universidades, los programas que traigan acá, pues que los enfoquen a la realidad, como decían don Carlos y don Ricardo, a la realidad que viven nuestra comunidad. Desde el 2007, 2005 más o menos, desde el 2005-2007, comencé a realizar una investigación sobre lo que era la barra del Colorado, que trataba de por qué durante casi tres años nunca se mandó estudiantes de un décimo año de bachillerato, habiendo matrícula y no se envió cantidad. No hubo en ese año graduados de quinto año, no hubo ingresados. De un año para acá se fueron dando ciertos campos, hubieron muchachos que no se estaban graduando. Hoy en día, hay puestos administrativos en el liceo, pues lo contemplan ex estudiantes de nuestro liceo, como un puesto de secretaria, un puesto de auxiliar administrativo. Entonces, esos son puestos para que vean que la comunidad, hay personas que se pueden superar y pueden ir cubriendo esas necesidades que existen en el pueblo y que incluso pueden ir adoptando la mayoría de prepararse. Y un dado caso, pues que los profesores de hoy y de mañana o del futuro, pues sean de aquí de la zona y que incluso el director del liceo Colorado, pues también sea de aquí de la barra. Uno lo que está es de paso, tratando de dejar lo mejor de uno, pero lo que yo intento es elevar la autoestima de los estudiantes, la motivación de participar. Desde hace años, desde que comenzó con la Feria Científica, Festival de las Artes, Liceo de Colorado nunca se han presentado a ninguna actividad a nivel cifrital y regional. A partir de este año ya hemos dado a conocer, ya WAP les conoció estudiantes del liceo Colorado, un tribunal estudiantil. Este año vamos a salir a participar en diferentes actividades de Feria Científica y de las Artes. Solamente ocupo que si ustedes vayan a enfocar programas en nuestra institución, pues que nos ayuden a elevar la autoestima de esta comunidad y que vean que la educación es un buen camino a la superación de cada persona. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias Reynien, muchas gracias por abrir las puertas de la institución, como se acaba de decir. Sé que muy pronto, igualmente pagado por parte de las iniciativas, se va a dar un curso de computación con esas computadoras, en ese laboratorio, para, este es el primero de los cursos que se va a dar ahí, como lo estuvimos hablando ahora y lo habíamos comentado ya, para la comunidad de Barra del Colorado, y poco a poco se irán incrementando otros cursos. Igualmente comentarles que, por iniciativa de ustedes, por planteamiento de necesidades, se va a abrir dentro de 15 días, la posibilidad de secundaria nocturno, un tercer ciclo nocturno, para personas de mayor, mayores de 18 años, para personas, como decía Carlos, que ya cumplieron los ciencias para arriba, y que están ahí, en un momento en que ni van en el día al colegio, porque les da vergüenzilla y por otras ocupaciones, y están un poco estancados, porque el colegio más cerca de aquí es el de Palmitas. Entonces, pronto, dentro de la semana que viene, tal vez quizás el viernes de la otra semana, los reúnan a un grupo que había de 30 y algo de personas, con la idea de que vayan sacando igualmente su bachillerato. Estos son esfuerzos, como dice usted, perfectamente de un trabajo conjunto, y de una participación local. Y como usted bien indicaba, hay veces nos sentimos pobrecitos, y nos ponemos nosotros mismos las limitaciones. Como usted bien indicaba, los estudiantes de este año van a participar en actividades fuera de la barra del Colorado, y a rozarse con otros estudiantes de otras comunidades. Lo felicito, y en cuanto a lo que me toca, desde la perspectiva de la dirección regional, de educación, usted sabe que tiene todo el apoyo, porque siempre lo hemos hablado. Dentro del ámbito de la barra, la mujer siempre ha jugado un papel muy importante, y hoy, un gran número de las que están aquí presentes son mujeres. Hemos escuchado a dos varones, qué importante sería también escuchar a una de las compañeras, que quiera expresarnos algo, que quiera darnos su opinión, o regañarnos, dice por aquí Jimena también. No, yo creo que no, bueno, creo yo que no, pero si es así, pues, nos zaparemos del chaparrón. No, pero solo una. Ah, ya está la señora de allá atrás, muy bien. Muy bien, doña María, la escuchamos. Bueno, muy buenas noches a todos, gracias por haberse acudido al llamado, a esta reunión. Quiero agradecer en sí a las cuatro instituciones que están en este lugar hoy. Gracias a ella, este, hoy somos personas diferentes, los que hemos tenido la oportunidad de estudiar. Gracias a Dios, este, hemos aprendido bastante. Ya no, ya no pueden envolvernos tan fácilmente, porque lo que han venido a hacer es, como despertar, una mente de, de niñez. Ya estamos bastante maduros, o sea, ya no nos van a endulzar muy fácil, en otras palabras. Eh, también, agradecer, al grupo que nos enviaron de voluntario, gracias a ellos tenemos ese mural ahí muy bonito, eh, un esfuerzo, bastante fuerte, pero, ahí están, gracias a Dios, para que, podamos disfrutarlo, esta noche. También, este, agradecerle, a los, a los medios que están en este lugar, gracias a ellos, pues, vamos a ser conocidos, me contaba el varón, mejor dicho, en todo el mundo, porque esto lo están pasando por internet, ahorita, en vivo, entonces, agradecerle a ellos, el trabajo que están haciendo, y, felicitarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, doña María, yo sé que usted es una de las, que tira pa'lante y fuerte, ¿verdad? Y siempre ha sido así, sin ponerle peros a, a las circunstancias adversas, y siempre a la par de su, de su esposo, Carlos, ¿verdad? acogiendo todo este tipo de, de iniciativas, y tocando la puerta, también en ocho lugares, para que se abran puertas, para el desarrollo, de la comunidad de Barra del Colorado. ¿Alguna otra persona, que quiera, eh, externarnos su opinión, comentario, observación, idea? Creo que, entonces, dejamos aquí los comentarios, dejamos aquí, en las participaciones, por lo menos, si le da a alguien, yo creo que no, ya no hay gente, con temor de acercarse, ir al micrófono. Don Jesús, por favor, pásenmele aquí a don Jesús, el micrófono, para que no solo lo escuchemos, aquí en la mesa principal, sino, en todo este recinto, y más allá de los países, dice doña María. Bueno, este, sería la segunda intervención mía, esta noche, lo que quiero es, señalar un poquito, y, bueno, ya que, esta gente, de las universidades, están dispuestas, a colaborar, con el desarrollo, en nuestra comunidad, quiero decirles, que sí, estamos necesitando, de todo el apoyo, que ellos nos puedan ayudar, ellos, se han comprometido, con nosotros, a ayudarlos, y, a eso, a eso, yo, el día de ayer, estuve, en la sandrea, legislativa, ante una comisión, de diputados, de los diputados, de la provincia, de Imbus, donde, estamos presentando, un proyecto, de asfaltado, de la carretera, a la ruta 247, los 24 kilómetros, que corresponden, entre Palmitas, y Puerto Lindo, porque creemos, que, una vía, de penetración, terrestre, en buen estado, de eso, que, es parte, de lo que necesitamos, para el desarrollo, de esta comunidad, nosotros, desde un tiempo, pues, es decir, toda la vida, hemos dependido, altamente, de la pesca, artesanal, comercial, que, últimamente, en los últimos años, se ha venido deteriorando, por la, alta explotación, por la contaminación, y, bueno, muchos otros factores, que han venido, decayendo, la productividad, entonces, en mitad de eso, hemos estado, eh, buscando, otras alternativas, para, poder desarrollar, nuestra comunidad, y hemos visto, en el gran potencial, ecológico, la gran biodiversidad, que tenemos, hacer un refugio, de vida silvestre, de tantas hectáreas, un humedal, que, como todos sabemos, es, un sitio de vida, entonces, creemos, que, que este lugar, que este lugar, es apto, para desarrollar, el turismo, ecológico, el turismo, de observación, un turismo, que sea, el que nos venga, a ayudar, en parte, a, a, a amortiguar, ese impacto, que tenemos, en la economía, que ha venido, decayendo, últimamente, entonces, pedirles, ampliamente, a ustedes, que nos den, todo el apoyo, que puedan darnos, para seguir este proceso, sabemos, que hablar de asfalto, de 34 kilómetros, de carretera, estamos hablando, de muchos millones, que vamos a encontrarnos, con, con, situaciones políticas, adversas, y, entonces, si ahí, surge la necesidad, de que puedan, eh, ayudarnos, que todas las cosas, que ustedes nos puedan brindar, pues, verdaderamente, vamos a necesitar de eso, en esa misma, reunión que teníamos ayer, también, estuvimos tratando, lo que es la parte, del asunto territorial, eh, ahí estaba la comisión, de, de, territorial, que está, abogando, por el derecho, de, de propiedad, de titulación, de nuestras tierras, un derecho, que siempre se nos ha negado, veí, que, hay, hay, cierta suidez, en la negociación, por parte, de, de los diputados, hay una posición, muy sólida, muy firme, eh, el propio presidente, ejecutivo, de JAPTEO, declaró ayer, que la institución, no está, en condición, o que no tiene la capacidad, para manejar, esta cantidad, de tierras, que se le ha dado a ellos, para desarrollarla, entonces, él se comprometió, que a más tardar, a un mes, daría un informe, a la comisión, legislativa, para, ver, qué se puede hacer, con, con el asunto territorial, porque, se ha venido, metiendo, en, en una situación, muy compleja, donde, a ellos se les acreditó, o se acreditaron, un título, de propiedad, por más de, 132 mil hectáreas, en toda la zona, que abarca, desde Moín, hasta, Boca, de Río Santario, donde, esta propiedad, tan grande, abarcó, hasta, en tantos, que fueron otorgados, por el IDA, entonces, hay, hay, una sola complejidad, entre, esos, entre ese territorio, que es el trisancar, a nosotros, es la parte, que nos perjudica a nosotros, que por eso, por no tener, títulos, de propiedad, de nuestra tierra, no tenemos acceso, a créditos bancarios, porque sabemos, que hay una banca de desarrollo, que es incursada, por el Banco Nacional, que está para, que hay dinero, para prestar, a los pequeños, empresarios, que quieran desarrollar, una microempresa, sea de turismo, sea de agricultura, de lo que sea, pero nosotros, no tenemos acceso, a ese crédito, porque no tenemos, un título que nos respalde, entonces, encarecidamente, les pido, que nos ayuden en eso, tanto en lo que es, la parte territorial, para darle, seguimiento a eso, como en la parte, del proyecto, de la cual, que sentimos, que es, una gran necesidad, si no tenemos, ese camino, en buenas condiciones, no podemos aspirar, al turismo, si no tenemos, una infraestructura, adecuada, para dar, vender los servicios, al turista, tampoco podremos, entrar, en esa rama, en esa rama, también, ahí, tenemos, otra necesidad, de ver, y ahí, también, necesitamos, de la ayuda, de ustedes, para que nos lleven, hasta el, ICT, que nos lleven, a otras organizaciones, del estado, para que nos puedan ayudar, a desarrollar, programas, de empresarios, turísticos, como lo dijo, don Ricardo, no queremos, que venga, un megaproyecto, tenero aquí, queremos que sea, de nosotros, tenemos el espejo, a la vista, lo que sucedió, en Tortugueros, Tortugueros, es una zona, que ha sido desarrollada, en turismo, pero, de los habitantes, de Tortugueros, de hace 30 años, yo creo, que ninguno, no es de servicios, turísticos, y eso, no queremos, que nos suceda, a nosotros, por eso, les pido, encarecidamente, que nos ayuden, en todo lo que sea, a su alcance, yo, don Ricardo, los miembros, de la jodación, actual, y creo, que los que sigan, ven a seguir a nosotros, pues, estarán en la misma situación, porque no, porque entre, año y medio, nosotros salgamos, y aquí vamos a abandonar, la bandera, como dicen, vamos a seguir, con ella adelante, ya, por cosas jurídicas, no podremos seguir, porque ya, al menos como yo, estoy en un segundo periodo, y no se puede, seguir, más de dos periodos, dentro de una asociación, pero si, sigo siendo un barreño, sigo siendo, un líder comunal, sigo, eh, buscando, el bienestar de mi familia, y el bienestar de mi comunidad, entonces, pueden tener la plena seguridad, que vamos a dar la lucha, hasta el final, entonces, eso es lo que quería decirles, les agradezco nuevamente, que me hayan permitido la palabra, y, les prometo, trabajar al lado de ustedes, para ver si podemos alcanzar, ese, logro tan importante, que se llama, desarrollo local, en Barra del Colorado, muchísimas gracias. aplausos, muchas gracias, don Jesús, por sus palabras, todo eso me hace pensar, que estamos en, en buen camino, estamos por buen camino, que se están haciendo las cosas, de forma ordenada, que se va dando un paso, después del otro, que como dice usted, no queremos un desarrollo, tan abrupto, como quizás, jurístico, como en otros lugares, se ha dado, y que se está caminando, y que se está despertando, y que se va, hacia un desarrollo, creo que es claro, solamente, que hay que saberlo, guiar, y ser nosotros, los actores, y los partícipes, de ese desarrollo, no otras personas, como usted bien lo dijo, y para ello, el participar, en todas estas iniciativas, el participar, en toda esa capacitación, todas estas ideas, es importante, y es muy formativo, me acaban de pasar, un comercial, que allá en la parte de atrás, hay una compañera, que es artesana, de aquí, y que tiene, una bisutería, de arietes, o algo así, muy bonito, para que ustedes, puedan llevar un recuerdo, claro, hay que pagarlo, verdad, un recuerdo, así para contribuir, con la zona también, tanto las mujeres, como los varones, que también tenemos, por lo menos una mamá, una hija, una esposa, o alguien, a quien puede regalarle uno, muchas gracias, por la participación, de ustedes, por la presencia, de ustedes aquí, a los compañeros, de la mesa principal, mil gracias, por haber, muchos estado, nada más que callados, observando, y viendo los toros, como dicen, desde esa realidad, algunos de los cuales, tienen que viajar, ahora mismo, para Guapires, o San José, o otros compromisos, muchos, también se quedarán aquí, y entonces, le doy la palabra, a la compañera, Jimena Araneda, que sea quien haga, el cierre, y resumen de la actividad. Bueno, yo creo que ya, se ha hablado bastante, lo único que yo quisiera, hacer hincapié, que lo que pareciera, ser algo tan riesgoso, como es el conflicto, que hoy sabemos, que tenemos, en esta zona, de la infíclofe, podríamos tomarlo, como una oportunidad, para que nos dieran, ¿sí? Y eso significa, de que pasar, de los seres invisibles, a ser visibles, y por eso, y por eso, yo quiero tomar, las palabras, de la compañera, que anteriormente, hablaba, y yo diría, que el mensaje, que se está dando aquí, y a ver si acaso, no me equivoco, es que, desde Barra del Colorado, y alrededores, hacemos, un compromiso, al mundo, al planeta, de que vamos, a tomar, en nuestras manos, el desarrollo, y no se lo vamos, a dejar, y no se lo vamos, a prestar a nadie, porque esto, depende de ustedes, nosotros somos pasajeros, pero acá, el que ustedes se unan, y ese es el asunto, la unión, hace la fuerza, y el conocimiento, nos da poder, entonces, yo creo que, espero haber resumido, todo lo que ustedes, han dicho, diciendo, planeta, aquí, asumimos el reto, y queremos ser un referente, para los demás pueblos, de Costa Rica, para que asuman, en sus manos, la gestión de su desarrollo, muy buenas noches. perdón, es que me dijeron, de que había, en esa esquina, ¿quién es? en esa esquina, ah bueno, en este sector, va a haber, algo que nos va a gustar, a todos, yo creo, a esta hora, que es comidita, una cena, a la cual están, todos cordialmente, invitados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!